Muy buenas tardes, Karina, Información en Vivo, y estamos en los exteriores del Ministerio de Trabajo, donde trabajadores de la Junacilca vienen realizando un plantón, debido a que están señalando que la Junacil no quiere reconocer una resolución para que los trabajadores temporales pasen a ser trabajadores permanentes. Este es uno de los dos pedidos que están realizando y nosotros estamos con Yesenia Segovia, afiliada principal. Yesenia, muy buenas tardes, bienvenida exitosa. ¿Cuántos trabajadores en este problema? Buenas tardes. Tenemos trabajadores temporales en la Junacilca, como 138 trabajadores. Lo que se está pidiendo a la Junacilca es que ya se insere sus labores permanentes que realiza y le dé su adenda como indeterminado. El año pasado no cumplió con lo ordenado en la Ley de Presupuestos del año 2023, por eso hemos empezado un procedimiento administrativo antes de Servir. Y Servir ya emitió una resolución donde señala que estos trabajadores sí hacen labores permanentes, o sea, deben ser reconocidos como indeterminados. Ya se le ha sido notificado a la Zonafil, al superintendente Estredi Solano, tiene conocimiento, desde el 18 de agosto de este año. Hemos pedido que se discute, que se haga valer su derecho, y lo que nos han dado como respuesta es que el documento ha sido derivado a la Procuraduría de Hacienda, para que empiecen los procesos judiciales totalmente dilatorios. Entonces no están cumpliendo. ¿Por qué argumentan de que están dilatando más ese procedimiento? No nos han dado más respuesta que simplemente Procuraduría que responda. Nosotros lo que vemos es la sorpresa de que nuestra propia entidad emite resoluciones administrativas, actos administrativos, imponiendo multas a las empresas por no cumplir derechos laborales. ¿Van a ser las próximas acciones de ustedes si en caso no tienen una respuesta inmediata? Vamos a insistir con los plantones, vamos a insistir también con los congresistas, porque justo hoy día nos están apoyando, y vamos a hacer que todos conozcan la realidad que pasa en la Zonafil con los servidores CAS, que estamos siendo invisibilizados, que estamos siendo objeto de una sobrecarga laboral, que nos están abriendo procedimientos administrativos disciplinarios. Muchas gracias, Senia, y esto es lo que viene sucediendo en estos momentos, Karina, frente al Ministerio de Trabajo, donde todavía continúan llegando trabajadores del CAS en la Zonafil, y entendemos que un grupo de representantes ya ha ingresado a esa entidad para dejar la documentación importante y tratar de tener una reunión con las autoridades permanentes. Éxito, San Luis, 95.5, la voz increíble.